El espectáculo del cine tiene 150 años de historia. Comenzó como un juego de luces y sombras con los hermanos Lumière y enseguida llegó el montaje y hasta los efectos especiales de la mano de George Melier y su cohete en el ojo de la luna. Watch Me Move nos presenta un viaje por el mundo de la animación donde tampoco falta lo último de Walt Disney y Pixar. Primero fueron unas líneas, después llegó el color y con los ordenadores casi se han hecho de carne y hueso. Los dibujos animados no han parado de evolucionar a lo largo de sus 150 años de vida. Una historia que ahora se puede conocer en unas horas gracias a esta exposición en Madrid. Desde sus primeros orígenes como forma de investigación sin ningún contenido lúdico llegando hasta la actualidad en los que realidad y realidad virtual se funden. Entre los pioneros de los primeros dibujos está un español, el turolense segundo de Chomón. En el Hotel Eléctrico mezcla actores reales con trucos propios de la animación. Los primeros dibujos no buscan contar grandes historias, solo entretener a los espectadores. No tienen un argumento interesante, no tienen una duración que puedan tener un contenido narrativo. Es a partir de los años 30 cuando nacen los clásicos como Mickey Mouse, Popeye o Betty Boop. Porque se empiezan a realizar las adaptaciones de las tiras de cómics. Unos dibujos no tan infantiles como parece. Ya desde sus orígenes ha habido personajes que eran poco infantiles. El caso de Betty Boop que era una seductora. Como respuesta al trauma de la Segunda Guerra Mundial surgen los superhéroes. Alguien tiene que salvar el planeta. El anime japonés evoluciona del manga y crea un mundo de animación con personalidad propia. Temas como el sexo y la violencia se tratan a través de los dibujos. La llegada del mundo digital con películas como Tron o las ya modernas de Pixar abren la puerta a un futuro infinito para la animación. ¡Infinito y más allá!